Hola a todos, soy Ima Cuadrado de Viaja Conmigo y en el día de hoy me encuentro en la playa de la Malva Rosa. Pues la verdad que el hotel es solo una planta del edificio, comparten edificios con un edificio de viviendas y el hotel es la planta 1. Vamos a bajar por el ascensor del hotel. Hay tres ascensores que se comparten con el de Youtube. Los de ellos son estos, grandes. Y este es el ascensor del hotel. Es que tiene estrellitas en el techo. Es muy chulo, a mi me gusta mucho. Entramos en el ascensor. Pulsamos el cero. Y hoy vamos a ir ahora hacia la playa de la Malva Rosa. Una de las playas más famosas de Valencia. Y dar un paseo por allí, a ver que nos encontramos. Y esta noche, si nos hace buen tiempo, no hace mucho frío, nos dirigiremos hacia la zona del Oceanografía. La ciudad y las artes de las ciencias. Para verlo por la noche, porque ayer cuando llegamos, estaba bastante bonito todo. Así que ahora nos vemos. La playa de la Malva Rosa es una de las playas más grandes de Valencia. Que no se ve ni siquiera el final, ni por aquí, ni por allí. Bueno, por allí sí se ve un poquito, la verdad. Bueno, después de tomarnos algo en una terraza a pie de playa. Vamos a buscar un sitio para comernos, la típica paella valenciana. Ahora mismo estamos en el paseo marítimo. Y vamos a coger un taxi o un Uber o algo de eso. Lo que pasa es que el Uber no son 9TCs. Son taxis que trabajan con Uber. Hace poquito que entró aquí el Uber en Valencia. Y hay mucha demanda y pocos coches. Así que nada. Ahora volvemos. Bueno, ahora mismo nos estamos dirigiendo a Comerja. Pero primero nos hemos venido aquí a dar una voltecilla por el centro de Valencia. Estamos ahora mismo en lo que parece ser el ayuntamiento. Y delante tenemos la bandera valenciana. Todo esto es el centro. Me recuerda a la Puerta del Sol de Madrid. Bueno, pues voy aquí haciendo con la... Con la camarilla algunos planos así medio épicos. O intentarlo. Mientras vamos a comer. Y nada. Básicamente es bastante parecido a Madrid. O sea, es muy parecido a Madrid. Ahora mismo estamos en la calle Colón. O como se dice aquí, Carrer Colón. Y es muy parecido a la calle Gran Vía en Madrid. Bastante parecido. Bueno, no sé si me podéis escuchar. Porque hay muchísimo ruido. Es muy ruidoso esto, eh. Pero tenemos aquí una secuoya enorme. Bueno, son cuatro secuoyas que se juntan por la copa. Y debajo de las cuatro secuoyas tenemos una estatua referente al poeta Teodoro Llorente. Bueno, pues lo que hacemos en el restaurante es el Bosca 29. Y nos hemos pedido durante dos croquetillas. De jamón. Y una paella valenciana. Así que ahora cuando nos llegan las cosillas. Veremos con qué nos sorprenden. Bueno, pues nos han traído ya las croquetillas. Pero se me ha olvidado grabarlas. Así que os voy a dejar una foto ahora. Por producción. Por la foto. Y la verdad es que están tremendos. Hemos pedido solo una. Porque tenemos que meter ahora una paella. Y la señora hay que comer muy poquito. Y me lo voy a tener que comer yo todo. Sabes. Pero joder. Está muy rico. Está muy rico. Bueno chicos. Pues ya les he traído ya la paella. Y está bastante buena. Simple. Lleva conejo, pollo, judías verdes. Y el arroz. Un poco más. No. No lleva mucho más. Está muy buena. Después de la paella. Me da la pinta de besos. Y está muy, 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 muy buena. Muy buena. Impresionante. Ya hemos salido del restaurante. Ya nos hemos puesto finos filipinos a comida. Guau. Muy bueno todo. Muy bueno todo. Y el trato. Fenomenal. Fenomenal todo. O sea. Parte de la camarera. Estupendo. Tanto las croquetas. Como la paella. Como la tarta. E incluso el vino. Todo. Todo muy rico. Muy rico. O sea. Si tenéis la oportunidad de venir a Valencia. Y poder ir a la arrocería Bosca 29. Os aconsejo que vengáis. Que vengáis. Porque muy bueno todo. Y además bastante barato. O sea. Ha sido una paella para dos. Dos tartas de queso. Dos copas de vino. Y dos croquetas. Y han sido 49 euros. O sea. Bastante, bastante guay. Calidad. Precio. Muy bueno. Y bueno. Ahora estamos llegando hacia el hotel. A descansar un poquillo. Echarnos la típica siesta española. Después de que uno. Ha engordado cuatro o cinco kilos. Y después. Pues no sé que haremos. La verdad. Visitaré. Lo mismo. Visitaremos. Visitamos. La. La ciudad de las artes y las ciencias. Y no sabremos que haremos después. Si iremos. Al. Caixa Forum. O daremos una vuelta. Eh. Nocturna. Por. La ciudad y las artes. De la ciencia. Que como. Os he dicho antes. Eh. Por la noche. Es muy bonito esto. Lo que pasa que bueno. Hay muy poquito tiempo. Para ver tantas cosas que hay aquí. Y. Y. Hay que. Sacrificar alguna. Alguna que otra cosa. Acabo de encontrar. Aquí. Una escultura. Justamente. Enfrente de. De. La ciudad y las artes. Que es. Un. Piano. Un piano. O sea. Impresionante. Con su banqueta y todo. O sea. Nada. Que. Que te sientas aquí. Que te sientas aquí. Te sientas aquí. Vale. Y se mueve y todo. Y se mueve y todo. Y se mueve y todo. Un poquito. Y la verdad. Que tengo bastante ganas. De ir. A la zona del océano gráfico. Porque es que la verdad. Que. Lo veo cada dos por tres por la venta. Y así que tengo unas ganas. Impresionantes. De ir. A ver. Y ver esos edificios. Porque es que son. Son preciosos. Son muy modernos. Y muy minimalistas. Y chicos. Hasta aquí. Este vídeo. En el próximo vídeo. Nos iremos. Al océano gráfico. Así que. Hasta la próxima.